Hola chicas, me acaba de venir la nueva colección de esmaltes de Pink Hellluck Esta vez vienen en una cajita de cartón solo Antes venían en una caja estilo cofre negro con emán muy muy bonita Que los guardo todavía Mirad esta colección será de verano El primer color es mint green Mirad un verde pastel muy bonito Eso es peachy nude Un nude melocotón Me gusta mucho también Un color irisado Rosa perlado La colección se llama vintage chic Será para este verano Otro color como lavanda clarito pastel purple Muy bonito Este es paradise blue No se de blue, no se de blue, yo lo veo como verde Menta Un poquito, si con un toque como azul, pero poco Un verde muy clarito Esto es diamond pink Mira que bonito, como brilla, tiene destellos como horrorosa Algo así, si será primero en probar Ahora mismo lo voy a probar Que me gusta mucho Y el último color es salmón También muy bonito Muy bonito, muy para este verano He visto manicuras donde combinan varios colores salmón con verde Y sé que son siete colores Mira, tenemos cuatro o cinco colores sólidos Uno perlado Y uno con shimmer con destellos Así que voy a probar Ahora mismo os enseño la manicura Y en unos días en el blog os pongo Más detalles de la foto Como veis los esmaltes Son grandes No se cuantos mililitros llevan Treinta puede ser Buscaré y los pondré en una pantalla Que llevan, pero son grandes Duran muchísimo El color es líquido Nunca se secan Yo desde que los probé La verdad es que estoy encantada Los uso casi siempre en todas mis manicuras Dando algún esmalte así normalito que tengo Casi todos son de esta marca Muy muy bonito Ay, este también me encanta Es difícil de elegir Son tan bonitos Pero sé que voy a empezar por esto Como veis Lo que brilla Y además es rosa Pues me encanta Voy a hacer la manicura Y os enseño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!